Recientemente, me llegó en el correo una caja con varios libros sobre griego bíblico. Algunos son para ayudarme con un proyecto que ya comencé hace unos meses, traducir todo el Nuevo Testamento de griego a español, y The Greek Scripture Journal. Hice un video sobre cómo estoy utilizando The Greek Scripture Journal. Si quieren ver ese video, pueden hacer un clic en la tarjeta que aparece por arriba. Pero, por medio de hacer este proyecto, poder producir varios libros que serán para ayudarnos a los que hablamos español, ¿verdad? Traducir y usar bien el griego bíblico en el ministerio. Ya escribí dos libros, La gramática básica del griego bíblico, y el segundo libro en esa serie, La práctica básica del griego bíblico, y anuncié, creo que era en agosto, que íbamos a combinar los dos tomos, ¿verdad?, en un solo libro. Y bueno, en esta caja que me llegó, también llegó ese libro, que ya está disponible desde Amazon.com, La gramática y práctica del griego bíblico. Como ya mencioné, este libro combina las dos obras, para conveniencia más que nada, porque los que estudian la gramática normalmente querrán usar lo que han aprendido en el ministerio, y para el provecho de la vida personal, ¿verdad?, la vida espiritual. El nuevo libro está disponible en tapa blanda y en tapa dura. Tengo la tapa dura conmigo en este momento. La tapa blanda sale 20 dólares desde Amazon, y la tapa dura unos 28 dólares, que significa que hay un ahorro si uno va con la versión en tapa blanda o tapa dura. Si consigue el libro combinado, habrá un ahorro de algunos dólares. Para que ustedes puedan saber algo de cómo es el libro, voy a leer del lado revés mientras muestro algunos cortes de cómo es el libro. Dice, ¿Por qué estudiar el griego bíblico? Después de un estudio básico del griego bíblico, libro 1, uno puede mejor comprender y aprovechar el idioma al conectar los puntos entre las palabras griegas, su contexto, y la gramática y sintaxis que matizan su significado, libro 2. Una lectura responsable de la Biblia produce el fruto de la buena teología que empodera la vida espiritual. Este libro combina gramática básica del griego bíblico y la práctica básica del griego bíblico y equipa al estudiante para avivar el mundo del Nuevo Testamento, evitar ideas erróneas acerca de la traducción, aclarar los matices de los textos desafiantes, interpretar la Biblia en manera responsable y defendible, comprender los detalles que matizan la teología, ampliar su comprensión de gramática en general, involucrarse en el proceso histórico de la traducción y preservación, enseñar de conocimiento directo del griego bíblico, y fomentar la humildad en sus estudios bíblicos. El libro está disponible desde Amazon.com. Por ahora, es más fácil usar Amazon desde los Estados Unidos y México. Algunos de otros países tienen acceso a Amazon, pero en algunos países de Sudamérica les dificulta un poco. Entonces, si tú vas a tu librería, puedes preguntar a los que trabajan allá que pidan el libro desde Amazon, porque cuando yo formateé el libro y lo subí a Amazon, elegí distribución expandida, que significa que está disponible a todas las librerías en descuento que estén interesados. Tal como hacemos con todos nuestros libros del seminario, las ganancias de este libro irán para apoyar la difusión del Evangelio en Uruguay por medio del Seminario Bautista de Colonia. Si tú conoces a algún aficionado del griego bíblico, te agradezco compartir este video con él o con ella. Muchas gracias. El Seminario Bautista de Colonia existe para sembrar, cultivar y defender la buena semilla de la Palabra de Dios. Por medio de invertir en uno de nuestros libros, tú puedes ayudarnos y nosotros podemos ayudarte a ti. Para saber más, puedes hacer un clic en uno de los videos que está apareciendo en la pantalla. Gracias.